Rodando por ahí, con tu recuerdo acuestas, mintiendo el sonreír. Nadie se da cuenta que mi vida se va, como barco en la corriente, con recuerdos de ti, aunque no estés presente. Barco de papel, que flotando va, en un temporal de recuerdos. Vuelto sin amor, lágrimas de sal, quedará de mí hasta el final. Tratando de olvidar, busqué en otros brazos, consuelo a mi dolor. Solo conseguí fracasos, cansado ya de andar, me lleva a la corriente. Arco de papel, que flotando va, en un temporal de recuerdos. Muertos sin amor, lágrimas de sal, quedarán en mí hasta el final. Barco de papel, que flotando va, en un temporal de recuerdos. Muertos sin amor, lágrimas de sal, quedarán en mí hasta el final. Navegar así, no tiene razón, que le explicaré a mi corazón. Muertos sin amor, lágrimas de sal, quedará de mí hasta el final. Gracias.